Hola, les saluda a ustedes nuevamente en un nuevo video Este es mi ciudad, pepapi Ya estamos acá en el vivero Ya vamos a ir por allá a grabar un par de videos Y vamos a tomar nuestra fotito, pe, si o no Este es el vivero forestal de Chimbote Claro, los que no saben, este es el vivero, pe Bueno, ahí estoy con la tarantada Vamos a hacer un pequeño fotito, topiola, pe, pa la gente, si o no Para Instagram Ojalá que dejes tu like, pe, no reconcha tu mare Aropeo, ay, ay Uy, está al fondo, están que cagan, creo Ah, no, no, me huevió, un chas, mare Ah, piso, sovacona, ¿qué fue? Cabe risa, hablamos Can you feel the love we're falling Just take my hand Just take my hand And take me home tonight Throwing caution to the wind I'll take a chance And let you in Just take my hand And take me home tonight Read the beat All impossibilities Yeah, you and me We'll take our hearts And run free Into the wild Into the wild But ya hicimos par de fotos Ya Hicimos par de fotos ya Estamos acá con Con mi atarantada que están allá Y están mis patas y sinamoradas Que están por allá Allá están los burros ¿Venés a los burros? A todos los burros Salud idiota Salud atarantado la vida Salud atarantado Salud amor Está Este es para mi canal de YouTube Ya gente, este es el tren Esta huevada viene acá Puta, ¿cuánto pagan por esta huevada? Cuatro soles Cuatro soles para que te pasen Por este trencito de acá Y se va lentito Acá grabamos mi Acá grabé mi videoclip De mi tema, gente Por acá estamos haciendo Un tour Pío la pedra La ciudad de Chimbote Ya amor Algo que tengas que decir No tengo que decir No, no tengo que decir Tiene frío Dice la enferma de miércoles Enferma de la vida Vamos a A ver dónde nos metemos Un par de tequilas Estamos acá Con tequila Ahí peces andaban buscando a Tarzán ¡Oh, Tarzán! ¿Qué fue? Puta, creo que está que caga Sin huevadas Ahí estoy yo Pe, sí o no Estoy ahí Pe, todo cagado Sin huevadas Allá el sol nos cagó Pe, claro Después de las fotos Ahí estamos buscando Para tomarnos un tequila Pe Ahí estamos en el bosque Por ahí tarapes Por ahí tarapes este No sé Petarsán Mowgli A la hueva Firme Pe Caguerriza ¡Oh, enferma! ¡Oh, sovacona! ¡Saluda Pe! Este lo que hace Te enferma Huevadas hace Pe, sijita Ya, ya Ahí te dijo tu mamá No, con el Bruce Quiero estar Ve, pues ahora Vas a tener que pasar Vidas extremas conmigo Sin huevadas Caguerriza Ay, ay, ay Por ahí estamos Haciendo la joda Pe Puta, creo que nos perdimos En el bosque Sin huevadas ¡Oh, sovacona! ¡Mare! Mi pata me dice Vamos a hacernos fotos Por ahí, pe Ya, ya Ya habíamos regresado Ya, pe Ya habíamos salido Porque nos botaron Como huevadas De ahí, pe ¿Para qué nos metimos? Dijeron, pe Los dueños de ahí Del vivero Caguerriza Claro, pe Ahí estamos sentados Ya, sin huevadas Esa tarantada Pe, oh, pe Suñenta Ay, ay, ay Ese, mi amor Pe, causa Gente, estamos acá En el lago de Del vivero, pe Ya les voy a mostrar acá Como la huevada de ciudad De La ciudad de acá De El, el, el El, el Pe, es idiota de mierda Esta huevada Es un lago Ya, acá está Nemo Ajá, gente Ya, por allá Está Nemo Ajá Y acá estamos, pe Toda la ciudad ¿Me entiendes o no? Idiota de mierda Este, ese lago Se creó de una inundación Pe, como chicos Labran ellos Este, idiota Esta huevada, pe Acá lo echan Comida para los pecesitos Que no se ven los pecesitos No se ven ni mierda No Ya están Esas sillotas Ahí hago Ahí está Ajá Claro, pe Se acá tomando El tequilita Claro Ahí le estoy dando A la enferma También Para que tome Pe, si O no Un pequeño tequilita Para empilarnos Ahí está Ella tomando Borrache Mierda Ya, ya Ahora guardo Mi porquería Ya nos largamos Porque nos están Botando ya, pe Claro Porque nos estaban Viendo, pe Tomarnos Caga risa ¿Quién chucha Toma estas sobras, pe? Gente, en este lago Dicen Que acá En las noches Se escuchan Ruidos de sirenas Y la verdad Yo no sé Pe, ese es el mito Que acá Se tiene Acá Lo que es En el lago De acá Del vivero De chimbote Gente Ya, morar Si pasa Pues ama Estamos pasando Un pantano Muy pegajoso Sin huevadas Y ya nos están Botando De acá Porque esta huevada Tarde A las seis Ya nos botan A todos Sin huevadas ¿No? Amor Te jague Idiotas Ahí Tienen que botar La basura Pero lo botan No cabe Estás sumado Basura Díganme Basura Díganme Basura Boten acá La basura Ahí está Reciclando Acá Reciclando Acá Reciclando Yo no maestro Un saludo ahí Enfoca ahí Enfoca ahí La laguna Claro Habiendo cilindros Mira Habiendo cilindros ¿Dónde avientan Atalantados Dónde avientan Ahí Ahí Tienen que botar La basura Y ahí está Un saludo maestro Ahí está Ya saben gente Cuando vayan a un lugar La basura se bota En la basura Peso re concha De tu mare Y ahora sí Porque vamos a robarnos Hoy hay que llevarnos Una tortuga Amor Hay un pingüino Por acá creo He visto Dejan a la niña Ahí Niña va Que se niña Se fue La niña Lo dejaron Ahí Que se quede Nani Que se quede Nani Y así Dejan a la niña Sacado Fácilmente Pese o no Así algo normal Pasé acá En Chimbote Sin huevas Estamos de salida Ya Huevas Hemos grabado Pero ya nos botan Temprano Acá nos botan ¿Qué hora están Amor? 6 y 11 6 y 11 nos botan De acá Bueno Nos botan A todos Pero la gente Está que se va Por ahí Ahí está La gente Que se va Por ahí Y acá hay un barco También que es muy Es este Como un Un icono De acá De acá Lo que es el parque Pes idiota Ahí se llama así Bienvenidos Bienvenidos A la aventura Forestal No A la aventura Forestal Bienvenida Acá supuestamente Tenía que haber Monos Pero no hay Ni mierda De monos ¿Dónde están Los monos? No hay monos Ya estamos De salida Gente Por acá Venden Artesanía Que venden Artesanía Varias Huevadas Más Pero Ya nos quitamos Gente Ya Ya nos vamos De acá A la jato Así que Esto será Hasta otro video Gente Ya saben Hoy ha sido Un día Comía tarantada Ya está Ya amor Chao Di la gente Chao Nos vemos En el próximo video Idiotas Hablamos Fin del video Anda sígueme En mi Instagram Búscame como Bruce Vakas Oficial Le da seguir Activar Activar Notificaciones Y a la mierda Pes sin huevas Adiós Gracias.